La Administración Distrital de Armenia, ESPA TODOS, rescató importantes recursos y gestionó la entrega de 10 instituciones educativas dotadas con todas las condiciones para dar un servicio educativo de calidad y así brindar el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes. El gran impacto para la ciudad de Armenia es precisamente en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 y lo que queremos es traer una mejor calidad de la infraestructura para que nuestros niños y niñas también sean motivados a través del PAE, por ejemplo, que ha sido exaltado a nivel nacional como uno de los mejores en Colombia por su cobertura, su calidad y su oportunidad. Y el tener estas instalaciones nos garantizan entonces jornadas únicas con las cuales también podemos nosotros llevarle la alimentación a nuestros muchachos. 80 mil millones de pesos se recuperaron. Son 10 instituciones educativas que vamos a entregar que se van a ver beneficiados con este programa del PAE, producto de la ampliación de estas instituciones educativas y su nueva infraestructura. Además, la ampliación del PAE porque también en todas estas entramos con jornada única. Eso es un gran trabajo, se está invirtiendo en la educación, en la comodidad, en la seguridad. La infraestructura es muy moderna, como podemos ver acá ya hay unas instalaciones especiales para nuestros niños de pre-kinder y de kinder. Tenemos también para las aulas de todos los grados, especialmente la parte de bachiller, la vamos a manejar en esta institución educativa. Contamos también con la adecuación de ascensor para los tres niveles, la planta eléctrica, el polideportivo, la aula máxima que también nos da la capacidad también para tener allí el comedor de la institución educativa. Una reserva de seis tanques de 20 mil litros cada uno para poder suministrar el agua a esta institución educativa. ¡Gracias!